No te voy a tratar como yo, no te voy a besar como yo, no es tan rico así como yo, te despido y yo no con estas ganas que tengo yo, tu boca me me roto, hoy está janeando con él, que hubiera sido, si antes tu hubieras conocido, seguramente estaría bailando y estar conmigo, que hubiera sido, si antes tu, es la cosa, seguramente estaría bailando y estar conmigo, no como amigo, y yo te veo y no sé cómo actuar, me ves pa conquistarte que me pasen el manual, te espero lo que sea, yo no me voy a quitar, tengo fe que soy solito, yo me canso contigo, estoy esperando el primer descuido, yo me canso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido, estoy esperando el primer descuido, como, no has entendido que, no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no es tan rico así como yo, eres tímido y yo no con estas ganas que tengo yo, no te voy a comer malo, hoy está janeando con él, pero una esposa pedo que hubiera sido, se hace, hey, hey, come on, come on, segura, se encharía, no con el fuego te digo, no, 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 hey, 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 oye, chiquita, 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 muchas gracias, muchas gracias, Muchas gracias